recién durante el bienio pasado. Por lo demás, en materia de reforma en materia penal y laboral, estas han permitido, lo digo con seguridad, mayor celeridad y eficiencia. Se han reducido los tiempos en la justicia penal en un 63% y se cuenta con una justicia más cercana, equitativa y sobre todo confiable un dato objetivo. Solo se apelan en lo penal el 36.2% de las sentencias de primera instancia y se recurren en casación el 32% de ese 36%. ¿Eso qué significa? Más confianza. Y esto por los modelos orales que se han implementado. En lo laboral, el promedio de duración de las causas es de siete o cinco meses según se trate de un proceso ordinario o uno abreviado. He de realzar también que en todos los procesos y modelos procesales, el plazo de entrega de notificaciones como promedio se redujo en un 60% y que con el antiguo Código de Procedimientos Penales, el número de presos sin condena, por ejemplo en Lima, es, sí, 68%. Mientras que con el nuevo Código, por ejemplo en Arequipa, es del 24%. Uno se puede preguntar cómo así respondo que tales resultados son la consecuencia de haber dado organicidad y un enfoque multidisciplinario, interactivo y gerencial al problema. El Poder Judicial pues está comprometido con las reformas y además con un efectivo plan nacional de descarga donde han participado todos los presidentes de corte y todos los jueces del país. Además, ahora ya se cuenta con estándares de carga nacionales según órganos judiciales, especialidad y ámbito territorial, así como ya se cuenta con un modelo de medición del desempeño aprobado y listo para ponerse en práctica de modo progresivo. O sea, las bases para sentar una lógica de rapidez, de celeridad e incluso de modelos salariales flexibles ya se ha planteado, ya está dada. Le falta el impulso, el monitoreo y el trabajo constante. En materia de lucha contra la corrupción, lo que más nos ha interesado es fortalecer los espacios contralores respetando siempre su autonomía funcional. El objetivo de las acciones de inspección de órganos judiciales que han incluido campañas nacionales y programas específicos contra fenómenos colectivos de presunta elitut judicial y los procesos disciplinarios han buscado permanentemente romper circuitos de corrupción y en su consecuencia tomar medidas para que cada vez sea más costoso y difícil materializar estos execrables actos. Hemos dado como corresponde un fuerte apoyo a la OCMA del Poder Judicial órgano al que se le ha dotado de mayores recursos humanos se ha calificado a su personal se le han proporcionado modernas herramientas a nivel logístico e informático y se ha creado la unidad de información e investigaciones especiales como órgano de apoyo destinada entre otras funciones a realizar las averiguaciones técnicas y examinar con el apoyo de analistas de primer nivel incorporados a la plantilla de la institución la información que se recopile contrastándola con la información de las bases de datos disponibles también desde una perspectiva externa en el ámbito del derecho penal es resaltar en primer término la firma del convenio tripartito entre el Poder Judicial el Ministerio Público y la Contraloría General de la República este convenio permite tomar acciones conjuntas y concretas desde estas tres entidades en la lucha contra la corrupción y ya tenemos ejemplo de este diseño de trabajo conjunto de protocolos de actuación precisos que es del caso destacar y además hemos formado el cuerpo de peritos especializados anejo a la presidencia del Poder Judicial con ayuda de la cooperación estadounidense y el concurso de la Universidad San Ignacio de Loyola para las pericias en materia de lavado de activos y otros delitos socioeconómicos la búsqueda de la transparencia en la labor institucional ha sido una práctica constante y con beneficios evidentes basta que ustedes observen el portal web del Poder Judicial y allí encontrarán información sobre presupuesto, finanzas, recursos humanos indicadores de desempeño y todos los documentos de gestión que hace 10 años que no se actualizaban la modernización la modernización en la gestión institucional es uno de los más importantes logros del bienio es posible resaltar como obra manifiesta lo siguiente un efectivo desarrollo tecnológico un mejor ordenamiento de la gestión la consolidación de la descentralización de la descentralización administrativa y una expansiva capacitación y profesionalización de los jueces y del personal administrativo hemos potenciado el plan estratégico de tecnologías de la información hemos creado unidades ejecutoras que en el 2011 el 31% perdón el 2012 tuvo como gasto como trabajo propio un 31% del presupuesto institucional y este 2013 va a tener el 53% del presupuesto para ejecutarlo con todo lo que esto significa en beneficios para cada corte que es un programa que esperamos culmine en dos años y aquí no puedo dejar de mencionar el relativo avance en orden de la nueva escala de remuneración de los trabajadores es así que después de más de 10 años se consiguió un incremento en su remuneración básica de 4.2 soles situación que ha sido reconocida por los dirigentes de la Federación Nacional y el Sindicato de Lima quienes agradecieron nuestro esfuerzo el cual en pero conforme a los acuerdos firmados en su día debe continuar con la consolidación de un segundo tramo en el desarrollo de esta de dicha escala eso es parte de acuerdo que celebramos en el Ministerio de Trabajo sabemos que falta mucho por hacer aunque es del caso acotar y acá hay que ser muy claros que toda reforma o modernización del Estado en especial de su aparato judicial toma su tiempo todo pese a lo anotado considero que estamos en el camino correcto de lo que llamo una innovación sensata por tanto ha de seguirse una misma línea para garantizar la real meritocracia de todo el personal judicial el debido planeamiento y automatización de la gestión administrativa y judicial y el fortalecimiento y flexibilidad de toda su organización a partir de la real incorporación de garantías imprescindibles del poder judicial como su autonomía económica y acá voy finalmente a un tema que creo yo puede resumir los últimos diferendos que han sucedido y lo digo con absoluta buena fe y con esta voluntad de contribuir y de generar un diálogo profundo un diálogo serio entre todos los poderes públicos y siempre aquí realzo esta línea precisa que ha dictado el señor presidente de la república a los efectos de ingresar a trabajar de modo serio en la lógica de autonomía económica y de salarios de los jueces cuando se habla y acá quiero ser muy claro de autonomía institucional no solamente se hace referencia a la capacidad de tomar decisiones propias sino muy especialmente a la facultad de emitir un conjunto de normas dentro de una legislación marco tanto para concretar dichas decisiones cuanto para materializar el funcionamiento institucional dentro de un ordenamiento respetuoso del derecho objetivo sin esa capacidad de poder decidir y además de dictar las medidas que hagan factible y efectiva dicha decisión el poder judicial necesariamente autónomo para sostener la garantía institucional la independencia de los jueces difícilmente podrá cumplir a cabalidad la función que las leyes le encomienda conocer resolver y hacer ejecutar las sentencias que se dicten es vital garantizar la posibilidad de que el poder judicial genere sus propios recursos económicos sin por cierto afectar irrazonablemente a la ciudadanía y sobre todo sobre todo que pueda determinar y manejar aquellos recursos que le hayan sido asignados en monto suficiente para asegurar la eficiencia eficacia de la función jurisdiccional pues por la propia naturaleza de su actuación pública el poder judicial no es una organización que tenga dentro de su contenido central la generación de este tipo de bienes si se quiere crear más órganos judiciales o formar equipos móviles de apoyo judicial para así resolver más rápido las causas ello implica no solamente contar con mayores ingresos sino también tener la libertad jurídicamente condicionada por cierto para determinar la cantidad de las unidades judiciales y los lugares y forma en que se asignan si lo que se busca es garantizar que jueces y trabajadores tengan remuneraciones adecuadas de trabajo prestigiosos es indispensable facilitar a la judicatura la administración de esos fondos o la autorización para el gasto que permita cumplir con esos fines y con mayor razón en aquellos supuestos en los que se ha podido gracias a un buen manejo interno que lo hemos tenido conseguir que el poder judicial haciendo ahorros cuente con los fondos necesarios para realizar estas tareas e implementar los objetivos que ya están planteados no son ilusorios en la ley de la carrera judicial el poder judicial pues no es hoy como algún medio ha dicho muy injustamente un problema para que el gobierno produzca un estado profesional meritocrático y eficiente porque la obtención de ese logro no es patrimonio del gobierno sino responsabilidad de todas las instituciones del estado y además en función a que siempre se debe respetar y en un marco de diálogo y obtención de consensos que es el eje del principio de colaboración de los poderes públicos la autonomía de cada quien pero digo autonomía para avanzar con mayor seguridad y rigor no para encerrarse en sí mismo y oponerse al cambio nosotros hemos acreditado ser buenos gestores de los recursos que se nos ha asignado contamos con una buena gerencia hemos ejecutado prácticamente todo lo que nos ha sido asignado y con una muy creativa actuación de las diferentes agencias de cooperación cuyo apoyo aquí públicamente agradezco no solamente ejecutado lo pactado sino que ha podido comprometer y ejecutar más actividades y recibir más asistencia técnica sin que ello le cueste un centavo más al estado si a pesar de estos logros no se asigna más recursos al poder judicial ni se le permite manejar con libertad los recursos que le han sido asignados o que puede generar la autonomía económica ojo que no es autarquía pues esas atribuciones se manejarán como siempre se ha hecho con pleno respeto de